Música Una derrota ajustada pero derrota al fin Y en donde Estados Unidos a través de la CNN y otras agencias Jugó muy fuerte para frustrar la posibilidad de que a Evo Se le concediera una nueva posibilidad de presentarse a elecciones Inventaron toda esta historia del hijo, que el hijo había nacido, que no había nacido Que estaba muerto, que lo enterraron Bueno, armaron ahí todo un ovillo, una madeja de contradicciones tan grandes Que terminó perjudicando seriamente las chances que tenía Evo Morales De poder ganar ese referéndum, por lo cual se podía presentar a elecciones de 2019 Entonces ahora hay un tema en Bolivia, paradojal Porque si hay un país que le ha ido muy bien económicamente en los últimos años En América Latina, ese país es Bolivia, ¿verdad? Y no es que lo diga yo, lo dicen la prensa económica de todo el mundo Inclusive recuerdo que el año pasado, por ahí de octubre o noviembre Salió un suplemento, nada menos que del Financial Times de Londres Un suplemento como de 50 páginas Relevando las oportunidades de inversión y desarrollo que ofrecía Bolivia ¿No es cierto? Que era la cenicienta de América Latina Era el tercer país más pobre del hemisferio americano Después de Haití y de Nicaragua y de repente se transformó ¿Verdad? En un país cuya economía funciona muy bien Evo Morales sacó una resolución, una ley Que establece que cuando el Producto Bruto de Bolivia crece al 4.5 o más Ese año el Estado tiene, obliga a todos los patrones ¿No es cierto? Y por supuesto al sector público A otorgar no un aguinaldo sino un segundo aguinaldo O sea que la gente cobra 14 sueldos en lugar de 13 ¿Verdad? Antes no cobraban ni 13 ¿Verdad? Antes de Evo cobraban con suerte 10 u 11 Porque nunca se pagaba el aguinaldo Y ahora, bueno, Bolivia se enfrenta al dilema De bueno, ¿qué hacer con la sucesión de Evo? ¿Quién lo reemplaza Evo? Y es difícil porque Evo es una figura Como estas otras grandes que hemos mencionado ¿Verdad? Como Chávez Una figura que no tiene reemplazo en Bolivia Pero bueno, habrá que ver si los movimientos sociales Que han sido el instrumento político El más el instrumento político de los movimientos sociales Logra de todas maneras dar con éxito La gran batalla ideológica que tenemos que dar Después me voy a referir un poquito a eso Pero entonces, en Bolivia tenemos ese escenario En Ecuador, Correa no se puede presentar De todas maneras, la fórmula del oficialismo en Ecuador Demuestra tener una clara ventaja sobre la oposición Y es muy probable que se gane en primera vuelta ¿Verdad? Las elecciones van a tener lugar en febrero del próximo año O sea que hay elementos como para pensar de que bueno Se ha perdido aquel impulso Pero de todas maneras no es que se está viniendo para abajo todo Es algo en el caso argentino que hubo esta derrota O en el caso brasileño Pero ambos casos son casos en donde va a ser difícil pensar De que estas alternativas van a poder estabilizarse Mismo los banqueros de Nueva York, por ejemplo Están produciendo una serie de informes Que hablan con mucho pesimismo De lo que puede pasar con Macri en la Argentina Y la prueba es que no están poniendo dinero ahí No ponen dinero porque no confían En que ese nuevo gobierno logre estabilizarse Y sortear unas críticas elecciones de medio término Que va a tener en octubre del año que viene O sea que el panorama es un panorama que bueno No es como el de antes pero tampoco es el de una derrota Creo que es importante evitar caer en el derrotismo O el desánimo o el desaliento Estamos realmente pasando dificultades Pero son dificultades naturales Hay un contexto económico mundial que es muy desfavorable Eso no podemos negarlo, ¿verdad? Ustedes acá lo pueden medir con gran precisión Mirando el número de barcos que cruzan el canal de Panamá El comercio mundial está sufriendo una contracción Muy significativa Los precios de las materias primas Y las commodities latinoamericanas Han bajado muy significativamente Y eso obviamente le quita margen a los gobiernos Sin embargo, los gobiernos progresistas Han seguido manteniendo los programas sociales sin cambio Es notable que Venezuela A pesar de la tremenda agresión que sufrió ese país A pesar de la caída fenomenal de los precios del petróleo Calculen ustedes un petróleo que hace dos años Estaba más o menos a 105 dólares del barril Llegó a estar a 18 Ahora finalmente se ha venido recuperando Pero Venezuela no recortó un centavo de su programa social Y siguieron construyendo viviendas populares En este momento deben estar entregando La vivienda número 1.400.000 El programa más extraordinario De construcción de viviendas populares Desde Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial No hay otro caso igual En un contexto de crisis económica Entonces, el cuadro latinoamericano ¿Cuál es? Bueno, un continente Que tuvo esos avances muy significativos En algunos países Que esos avances no se debieron solo Como dice mucha gente A que los precios de las commodities latinoamericanas Eran buenos Porque también eran buenos para Colombia Para Perú, para México Y ahí no se produjo ningún avance También eran buenos para Chile No se produjo ningún avance El avance social No fue solo el resultado De que los precios Para las materias primas En América Latina Habían mejorado También fue Y fundamentalmente Porque hubo una voluntad de transformación Voluntad de transformación Que fue más a fondo En países como Bolivia Ecuador y Venezuela O que fue mucho más moderada En países como Brasil Como Argentina Y como Uruguay ¿Verdad? Pero esto se inscribe ¿No es cierto? En una gran contraofensiva Que lanza Estados Unidos Porque Estados Unidos Está realmente acosado Por una situación mundial Que demuestra los límites Y las debilidades Que tiene ese país Para mantener La situación internacional Dentro de los límites existentes Hace 10 o 15 años atrás O sea Tenemos que pensar Que nuestras luchas Se inscriben En un contexto De decadencia De los Estados Unidos Inicios de la decadencia De la declinación Del poderío norteamericano Que ahora no puede hacer Lo que antes hacían Por eso yo lo decía A lo que algunos de ustedes Estuvieron ayer En la conferencia mía Yo decía ¿Por qué Donald Trump Plantea como su lema De campaña Hagamos que América Sea grande otra vez? Porque hay una constatación Muy grande ¿No es cierto? En todos los Estados Unidos De que Estados Unidos Ya no es lo que era Dejó de ser Esa superpotencia Que tenía capacidad Para organizar el mundo Su imagen y semejanza Para hacer prevalecer Sus intereses En contrapesos Hoy en día Estados Unidos Tiene que acordar ¿Verdad? Con enemigos O con rivales Muy poderosos Se encuentra con una China Que económicamente La desafía Desafía a los Estados Unidos De una forma Inédita Se encuentra con Rusia Que vuelve A ser hoy en día Nuevamente Un actor internacional De primer nivel Se encuentra con La India ¿Verdad? Que está de a poco Reafirmándose En el escenario Primero regional En la zona asiática Pero cada vez Con mayor protección De proyección mundial Se encuentra Con una Europa debilitada Que Estados Unidos La debilitó Su gran aliado Que era Europa Más que aliado Con pinches De todas las aventuras Y de todas las trapizondas Que Estados Unidos Hizo Desde la segunda guerra mundial Para acá Una Europa muy debilitada Entonces ¿Qué hace Estados Unidos En esas condiciones? Y lo que hace Es replegarse Sobre América Latina Nosotros somos La reserva Estratégica Del imperio En tiempos de crisis Por eso Las luchas Son tan enconadas Ahora En América Latina Porque está Estados Unidos Armando ¿No es cierto? Ideológicamente Financieramente Diplomáticamente A la reacción En América Latina Organizando partidos De derecha Formando nuevos líderes Canalizando Enorme cantidad De recursos Para que esos líderes Puedan controlar Sus países Y de esa manera Hacernos más difícil La tarea Nosotros De poder avanzar Por las luchas sociales Por la redistribución De los ingresos De la riqueza Ellos están dispuestos Ahora A recuperar En el control De América Latina ¿Cuál es el objetivo De ello? ¿El objetivo De máxima De Estados Unidos? Bueno Es retornar Esta región A las condiciones Que existían La noche Del 31 de diciembre De 1958 O sea La noche Previa Para el pueblo Lo que es el pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Gracias.